En Tijuana está sucediendo algo que no pasa en otra parte de México. Los representantes de todos los partidos políticos en el municipio y en el estado, los grupos empresariales y sociales se unieron. Y gracias a ti se lleva a cabo la modernización urbana más importante del país. Son obras que impulsarán el desarrollo ordenado de Tijuana y nos darán servicio por más de 30 años sin costo adicional. En Tijuana, sociedad y gobierno juntos, lo estamos logrando. ¡Gracias!